Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, en este caso hicimos otro entrepiso acá en Capital Federal en ONCE y bueno, estamos para mostrarles un par de detalles, un par de tips, por así decirlo, para que construyan ustedes mismos su entrepiso. Bueno, les paso a mostrar, como siempre usamos tirantería de 2 x 6 pulgadas, machimbre de 1 pulgada para el piso, para las columnas que sujetan los pasamanos usamos de 2 x 3 pulgadas, obviamente le hacemos un encastrecito, como siempre digo, le hacemos el pequeño encastrecito, que ese encastrecito lo que hace es, al estar bien clavado, el encastre no permite que haga este movimiento y quedan más firmes. Para las maderitas del medio usamos de 1 x 3 pulgadas, para todas las columnas usamos de 2 x 3, a todas les hacemos el respectivo encastrecito, no sé si se llega a ver. El pasamanos es de 2 x 3 pulgadas, en este caso viene biselado, la parte de arriba viene con el famoso matacanto para que se deslice la mano sin ningún problema, en esa parte lo embutimos más o menos unos 5 centímetros al pasamanos para que si alguien se llega a caer sobre la balanda, lo sujete y lo frene el embutido en la pared, ¿se entiende? Bueno, en este caso tomamos un pequeño detallecito con el cliente, porque la verdad muy pero muy amable, como siempre, la gente muy contenta, le hicimos un porta macetita, no sé si lo llegan a ver en la columna que lleva, en la columnita, le pusimos un porta macetita, quedó de re la señora muy pero muy contenta con el tema del porta macetita, esta es la columna que lleva, le hicimos una L, ¿para qué? para que el peso del entrepiso apoye directamente sobre la columna, ¿se entiende? los clavos van puestos así, de este lado van puestos para sujetar la columna, van así y van así, ¿para qué? esto no se va a desplazar para allá, ni se va ni para acá, ¿por qué? porque los clavos hacen de anclaje, ¿se entiende? y tiene ese movimiento. Para el pasamanos también, para el pasamanos usamos de 2 por 3 pulgadas, cuando vamos subiendo hasta, como sé si llegan a notar, le hicimos un encastre, ¿para qué? para que me coincida y me dé perfectamente la línea de lo que es el pasamanos con el tema de la baranda, ¿se entiende? La baranda, los cortecitos arriba, tiene el cuadrante, tirando una escuadra perfecta, para que forme los 90 grados como tiene que ser, bien derechita, bien escuadra, que tiene la escalerita, en este caso la escalera fue bastante pinadita porque el hombre no tiene lugar, ¿ven? Tenía una ochava acá, buscamos la vuelta como para que se le acomode lo mejor posible, ¿ven? como siempre les enseño a mirar el borde de arriba con el borde de abajo, ¿ven? Lo vamos mirando, ¿ven? siempre se mantiene parejito, ¿qué quiere decir eso? que está perfectamente nivelado, siempre todo encastrado, todo al pasamanos mismo, al pasamanos mismo cuando suben, está clavado al entrepiso también, eso le da más firmeza todavía. Así que bueno, los cortecitos siempre, ¿ven? las terminaciones de la escalera, obviamente las columnas son de 2 por 3 pulgadas y también van encastradas, ¿ves? todo encastrado. Al igual que los escalones, los escalones también van encastrados, 1 centímetro más o menos, ¿eh? dentro de la madera. ¿Para qué? hay gente que, como ya les digo siempre, pone madridas o menso, la saca abajo, pero eso a la larga se afloja, el encastrado es lo mejor que pueden hacer. Para el escalón en este caso es de 60 centímetros, usamos de 1,5 por 10, más allá de que la escalera estaba bastante empinada, el único que va a usar es la mitad del escalón, pero bueno, no quedaba otro, el hombre quería aprovechar al máximo el espacio arreglado del entrepiso. Como ya les dije, 1,5 por 10 por 0,60. Los largueros son de 2 por 6 pulgadas, obviamente hasta 2 metros, 2 metros 20, más de eso ya pasamos a una espesor más real porque tiene que tener más resistencia. Y bueno, para que sigan mirando un poquito, ¡tac! Obviamente para el entrepiso usamos clavos de 2 pulgadas, de 2 pulgadas, que van cruzados, los machismes vienen así, nosotros pusimos los clavos, uno así y el otro así. ¿Por qué? porque se cierran e impiden que se levanten, ¿entienden? van cruzados los clavos. Machismo 1 pulgada, ya dije, encastrado, siempre de primera, materiales de primera, los cortes siempre vienen sin luz, sin nada de luz, para que quede bien prolijito, una terminación como corresponde. Ya les dije 2 por 6 los tirantes, así que, por ahí, estaban embutidos, analizados, ¿ves? Ven, ahí, revocados, todo como corresponde, bien prolijito. Tiramos la chocla, la chocla se le llama esto, es un hilo con tiza, el cual uno lo agarra de un extremo, de un extremo y el otro del otro, se tensa bien y se tira y te deja marcada perfectamente la línea. Y eso es lo que nos da la línea para hacer las divisiones, dividir equitativamente y poner la posición de cada cuadrante, de cada rectangulito que corresponde a cada tirante. Bueno gente, para más tips y demás, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, suscríbanse, compartan, den un like. Y bueno, como siempre, muy agradecido por ver nuestros videos y los dejo acá con la imagen de la maceta que le pusimos, espero que les guste a ustedes también.